Amador Granados sueña con conseguir esa medalla que se le ha escapado en sus dos participaciones olímpicas. El ciclista de Usurbil se emplea a fondo en estos meses previos para poder sacarse esa espina clavada que le dejan los metales olímpicos. Amador Granados se emplea a fondo en la recta final hacia Londres 2012. El ciclista de Usurbil sueña con sacarse la espina clavada que le dejó quedarse a las puertas de las medallas en Beijing. La prueba en ruta y el kilómetro en pista están marcadas a fuego en su calendario y su preparación se dirige ya para afinar la forma de cara al próximo verano. Hace poco Amador estuvo en los Cameratos del Mundo de pista en Los Ángeles, entonces ahí sí que hicimos un pico porque era importante que él anduviese bien, pues un poquito para mirar ya para los Juegos Olímpicos. Una vez que ya ha conseguido el pase para los Juegos, entonces ya nos centramos en lo que es el entrenamiento específico de los Juegos, que es un poquito de preparación general, de fuerza general. Luego iríamos un poquito ya adaptando los ritmos de umbral, un poquito de aeróbico, y ya lo que es verano, verano, ya nos centraríamos ya en lo que es competición, competición. Todos los detalles han de cuidarse al milímetro, desde la alimentación a la posición en la bicicleta, gimnasio, pista, carretera y también concentraciones en altura. Amador duerme y desde hace algún tiempo realiza sesiones de entrenamiento en una cámara hipobárica, un sistema que simula la falta de oxígeno habitual en altitud. La empezamos a utilizar ya hace dos años, de cada uno de los Juegos Olímpicos de Pekín, y en principio la empezamos a usar solo para dormir. En este momento pues vamos a hacer unas pequeñas fases de entrenamientos cortos, con falta de oxígeno, entonces dependiendo el momento de forma, pues se entrena a una altura o se entrena a otra. Dicen que lo bueno de entrenar en altitud es estar en altitud durmiendo y entrenar a nivel del mar los entrenamientos habituales. Con lo cual esto te da la posibilidad de estar en tu casa, seguir tu régimen, estar con tu gente, y simplemente es estar atento, ser ordenado y tener la cámara hipoxia preparada para la hora que te vas a meter en la cama, y calcular las horas que vas a dormir para levantarte a la misma altitud. Tras lo que a todas luces parece la vida de un deportista de élite, se esconde un ciclista discapacitado que ha luchado duro entre operaciones y más operaciones para cumplir sueños como participar en la quebrantahuesos o disputar unos Juegos Paralímpicos. Mi defecto se denomina pies cabos congénicos. Eso pues para que lo entiendan la gente es que nací con los pies torcidos. No solo torcidos en este sentido, sino revirados hacia las tibias. Entonces, pues rápidamente el médico antes del año ya me operó para enderezar por lo menos la tibia, y a partir de ahí pues vinieron múltiples operaciones. Me ponían aparatos, como el que habéis visto en la película de Forrest Gump, de ese tipo, botas ortopédicas, entonces en las botas ortopédicas te intentaban corregir el pie, la mala pisada, hasta esperar a que yo diera el estirón, porque si no la malformación iba a ser todavía mucho mayor. A los 17 años me operaron una pierna, ya me acuerdo si la derecha o la izquierda, y al año siguiente fue la otra pierna. Prácticamente, para cuando recuperé una pierna ya me estaba metiendo en el quirófano para la siguiente. Se hizo duro, pero bueno, había que pasarlo, y a partir de ahí fue cuando el médico me dijo que había que rehabilitar las piernas, y la forma era o nadar o bicicleta. Desde pequeño, desde que nació, ha luchado por llegar a donde está, y ser lo que es, y tiene mucho amor propio, y mucho carácter, eso es lo que creo que le vale para seguir y para llegar a donde está. Amador cuenta con el respaldo de toda su familia en su sueño por lograr una medalla olímpica. Ellos, mejor que nadie, saben lo que le ha costado llegar hasta allí. La ilusión por él, más que por nadie, por él, porque ya lleva ya muchos años luchando por eso, y siempre ha quedado, ha estado en muchas olimpiadas, pero la espina se ha quedado ahí, y yo por ilusión, pues sí. Para mis padres fue un golpe fuerte, porque habiendo nacido mi hermana primero, totalmente normal, que le viene un niño, y luego encima, en aquella época, pues, los médicos eran como eran, eran señor Don, y fue al médico que nos tocaba, y se le ocurrió decirle a mi madre que lo que tenía que buscar era una buena silla de ruedas para un futuro. El Gipuzcoa no percibe ya la cercanía del objetivo. Las medallas se le escaparon en los dos últimos Juegos Paralímpicos, pero su gran decepción llegó en Pekín, donde se quedó a menos de un segundo del bronce. Así que me lo trabajé bien, y era mi momento, y por el motivo, no sé si por el gelado, por lo que fuera, pues, no lo hice bien, y me quedé a menos de un segundo de poder entrar en el cajón. Cuando llevaba tres años sin bajarme, en todos los mundiales siempre estaba segundo, tercero, segundo, tercero, y al final, pues, de alguna forma, pues, fallé, e hice quinto, y me traje un diploma olímpico, pero bueno, a mí me supo a poco. La autoexigencia le ha acompañado en el trabajo de los últimos años, compatibilizando su trabajo como delineante con duras sesiones de entrenamiento y, sobre todo, cuidando todos los detalles que debe cuidar un deportista de élite. Estos zapatos son de tallas diferentes, las calas están puestas cada una adecuada a su pie, por la sencilla razón de que él mejore si de cadencia, fuerza, economía de pedalada, pues, todo eso para que, además de la discapacidad, no perdamos más fuerza o no perdamos más eficiencia en la pedalada. Yo, si no vengo con una medalla, para mí, volverá a ser otro fracaso más. La gente le puede decir, joder, este, ¿cómo mira tan alto? Es que es así. Con las ideas claras, Amador sigue luchando por ese sueño al que se aferra para seguir trabajando a diario. Sus medallas en los mundiales quedan en un segundo plano para el ciclista de Usurville. Las Paralimpiadas de Londres podrían acercarle a su gran meta.